Perdón Creí que eras tú El dueño de mi luz Pero me equivoqué Fui tan solo un juguete De tus manos, de tus besos De tus labios Ayer amantes Y ahora somos dos extraños Perdón Perdón La culpa no es de ti Perdón La culpa no es de ti Pero el destino es así La vida muchas veces Hace tragos